Me miras diferente, me embrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre, tan predisible Ya, ya pero sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete a Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires detrás Las eso ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Digo que podía, pero media puerta se quedó Mi corazón Tú, libreto de siempre, tan predisible Ya, ya no, no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete a Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires detrás Las eso ya y la verdad me da igual No, 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 no Libreta de siempre los mismos tr heißt Ya, ya no lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete a Que mis lágrimas jamás te voy a dar Has sido tantas despedidas, qué verdad Dedicarte beso más está de más Así que corre como siempre que no iré detrás Lo asusto ya y la verdad me da igual Lo asusto ya y la verdad me da igual Lo asusto ya pero al final me da igual Lo asusto ya y la verdad me da igual